...en DBC Deportes, desde Bélgica y aquí está Liu Fang Wu. Y también comentarles en lo que arranca esta competencia en la viga de equilibrio, pues en la gimnasia artística ha cambiado mucho, recuerden la manera de calificar, antes la máxima calificación era el 10, ahora por supuesto esto también ya ha cambiado, ha evolucionado. Y bueno, en la gimnasia artística hay dos jurados, el jurado D y el jurado E, por supuesto cada uno de ellos tiene un valor muy importante. Y bueno, lo que seguimos explicando, vámonos rápidamente a disfrutar de la rutina, del ejercicio, de la primera competidora en la viga de equilibrio, ella representante de la República Popular de China. Excelente esa redondilla flit, perdón, fue una redondilla con mortal extendido, excelente ese mortal extendido, recuerden que la viga de equilibrio tan solo tiene 10 centímetros de ancho. Excelente el volapié y después ligándolo con un flit y un mortal a una pierna, el mortal extendido, cubriendo perfectamente grave dificultad y también el valor de enlace. Ahí prácticamente sobre el metatarso y los dedos del pie realizando ese giro y aquí preparando ya su salida. Después de estos giros, bueno no, realiza un salto, por supuesto ese valor de enlace es importante y ese salto que realizó la competidora lo hizo perdiendo de vista la viga de equilibrio, por supuesto el valor es mucho mayor, la dificultad es muy alto y ahora sí, aquí prepara su salida. Realiza una redondilla con dos mortales carpados, realizando un excelente ejercicio, aquí vemos una vez más, redondilla mortal extendido, que fue su primera línea, por supuesto mostrando ahí la amplitud, vean nada más esos 10 centímetros donde prácticamente pues le cabe un pie a la gimnasta, el otro tiene que ir hacia atrás y con los deditos de los pies afianzándose muy bien en la viga de equilibrio, aquí la redondilla con los dos mortales carpados o en posición B, así es que dos pasos hacia el frente, pero por lo pronto Liu Fan Wu recibe 14 puntos, 975 puntos,